Una mascota, ya sea un perro, un gato o cualquier otro animal, suele ser tratada con la máxima atención por su dueño. En muchos casos, se quieren tanto que incluso parecen miembros de la familia. Y no está mal, porque los animales son creaciones de Dios y merecen ser bien cuidados. Tener animales de compañía es muy saludable. El gran peligro es cuando los adoptamos y no queremos renunciar a ellos. Jugamos, acariciamos y alimentamos todos los días a ese pequeño pecado, como si fuera un adorable e inofensivo cachorro. Lo convertimos en parte inseparable de nuestra vida, y lo que es peor, nos sentimos muy cómodos con él. Pero eso no puede suceder, porque de lo contrario nos alejaremos de Dios. Esto es lo que dice la Biblia. No permitan que el pecado siga controlando sus cuerpos mortales y los obligue a obedecer sus deseos. No ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia, sino ofrezcanse a Dios como los que han vuelto de la muerte a la vida, y ofrezcan de los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Romanos 6, 12-14 Desgraciadamente, muchos de nosotros consideramos algunos fallos como pecados domésticos, los practicamos con tanta frecuencia que acaban convirtiéndose en parte de nuestra rutina casi un hábito, como lavarse los dientes o bañarse. Y esta práctica continua nos lleva a poner excusas que nos hacen creer que el pecado no nos hace daño, que no necesitamos cambiar de vida y que incluso Dios comprende y acepta nuestros errores. Resulta que esto está muy lejos de la verdad. Y si llegamos a ese punto, significa que nuestra mente ya ha sido corrompida. Fíjate en lo que dijo el apóstol Pablo, todas las cosas son puras para los puros, pero para los impuros e incrédulos nada es puro. De hecho, sus mentes y conciencias están corrompidas. Afirman conocer a Dios, pero lo niegan con sus acciones, son repugnantes, desobedientes e incapaces de toda buena obra. Tito 1, 15, 16 Debemos matar a nuestros pecados favoritos o ellos nos matarán, debemos luchar contra ellos o tendremos nuestras almas destruidas. No debemos dejarnos engañar por la apariencia agradable del pecado, ni mucho menos permitir que nos tiente con momentos de satisfacción. Necesitamos adoptar una actitud de crucificar nuestra carne y fortalecer nuestro espíritu día a día, y esto solo es posible si optamos por escuchar la palabra de Dios y orar con frecuencia. ¿Quieres librarte del pecado? Huye del como hizo José de la mujer de Potifar, rechaza los malos consejos de tus amigos como hizo Jo, y recurre a la palabra de Dios como hizo Jesús cuando se enfrentó a la tentación en el desierto. Por último, reconoce tus faltas y confiesa tus pecados a Dios, porque él es fiel y justo para perdonarte y limpiarte de toda maldad, 1 Juan 1, 9. Amén. Hagamos una oración. Señor, Dios mío, hoy me presento ante ti para pedirte perdón por los pecados que he persistido en cometer. Tu palabra dice que tu misericordia acoge a todos los que acuden a ti con un corazón arrepentido, y por eso clamo por el perdón de tantos males. Padre, admito que tengo algunos pecados favoritos y que a menudo he dejado de sentirme culpable por ellos. Pero hoy te presento cada uno de ellos y te pido ayuda para matarlos, porque no quiero que mi alma y mi fe se destruyan por ello. Cuídame Padre mío y dame fuerzas para ganar esta batalla. No puedo hacerlo solo, pero contigo a mi lado, estoy seguro que puedo ganar. Muchas gracias por no rendirte conmigo. En el nombre de Jesús te lo ruego. Amén. 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 Gracias.